El aplauso para ella que se siente arriba Al fin, en una tarde gris Te vuelvo a ver después de tanto sueño Perdido en el recuerdo Y fue una casualidad Volvernos a encontrar Por esas calles Testigos de aquel tiempo La lluvia de la tarde Perdido en el silencio Te encuentro a los dos llorando Y aquí al ver tus ojos Leer lo que es su alma Dejar hogar pasar No pude hacer más nada Tu vida no es la misma ¿Por qué tuvo que haberlo aquí? ¿Por qué tantas distancias? ¿Por qué no hay distancias? Hoy te puedo tener conmigo Te agradecerle a la vida Que ya pudiera encontrarte Porque cuando intentes dar tu beso Dice que no te alejaste Cuando intentes dar tu beso Dice que no te alejaste Hijo de puta Hijo de puta El que no aplaude a esta niña Compares Los que tenemos niña Como este lado Quiero ver los celulares Arriba todo el mundo Ella quiere que le suba Cuando tú naces con talento Pides lo que tú quieres Así es Tu amor En ese tiempo fue Los de la tarde ser El flor de mi vida Y no puedo olvidarlo Y sé Que aunque te sope amar Me llamaba por buscar Otro sabor Y te dejé llorando Hoy que vuelvo a encontrarte Quisiera confesarte Que con el alma te buscaba Sé que mis pensamientos Están en esos recuerdos Que eran de los que tanto hablaban Te juro que quisiera Que tú me perdonarás Para así comenzar De nuevo Pero hay otros caminos En tu vida y mi vida Y sé que no puedes No puedo Hoy me toca enfrentar Otra historia Que tu amor Ha llenado a tu vida No puedo decir Desde luego Que me pase con tu despedida No puedo decirte hasta luego Que me pase con tu despedida Dios te bendiga, hija Oye, Faisa Para su querida madre Jenny Paola ¿Dónde está Jenny Paola? Que venga Miren, 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 miren San Sebastián Quiero ver las manos arriba Por esta niña tan hermosa Que Jesucristo bendiga Este talento tan grande Y ahora le tengo otra sorpresa Un poquito más grande Pero creo que es la misma edad El aplauso para Mickey Rojas Que se sienta Que Dios te da la vida Ahí Que Dios te da la vida 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 Gracias por ver el video.